Los gatos, los infaltables en cualquier hogar que se respete, los independientes, exigentes, sensibles, inteligentes y más, es que ellos tienen un sinfín de cualidades. Soy Mr. Wit y sean bienvenidos a nuestro canal, y en el video de hoy, los Michis son el centro de atención del video, en el que les traigo un top 5 de los mejores juegos para tu gato. Ellos también son juguetones, y aquí te recomiendo 5 juegos que tus Michis amarán. Antes de arrancar, porfa, suscríbete al canal, y así me estarías ayudando un montón. Y sin más, empezamos. Y el top 5 da inicio con un juego que se relaciona a una habilidad innata en los felinos, y es la de ser cazadores por naturaleza. Para cubrir esta necesidad, existen las cañas de pescar para gatos, fáciles de encontrar, incluso las podemos fabricar nosotros mismos. En el mercado las hay de todas formas y colores. Por ejemplo, con plumas, ratones y mucho más, que hacen de víctima para nuestro Michi, captando así su atención y despertando esa fiera interior. Es importante que de vez en cuando lo dejes ganar, ya que ellos odian perder y eso les genera estrés. Que los gatos son seres inteligentes no es ninguna novedad. Por ende, no ha de extrañarnos que se interesen en la tecnología. Y es por eso que en el puesto 4 aparecen los juegos que ofrece YouTube, ese mix de juegos, a través de diferentes canales. En estos videos, la pantalla de nuestra tablet o celular se transforma en un escenario donde insectos, peces, robedores y más coparan la pantalla con diferentes patrones y sonidos. Además, doy fe al 100% que funciona y además es gratis gracias a YouTube. Y ya en zona de podio, en el top 3, aparece un juego de escondite, pues esconderse es una pasión para ellos. Es sabido que a los Michis les encanta esconderse en cada recoveco de la casa, que para ellos es una posibilidad enorme para esconderse. Y es por eso que los túneles son ideales para ellos, son fáciles de conseguir o incluso de fabricar. Los hay incluso de todas formas, plegables, es decir, no será un problema el tema de espacio. Para tu gato será como un Disney y es ideal para aquellas personas que están mucho tiempo fuera de su casa. Y antes de pasar al segundo del top, y si claro está, el video te está gustando, me parece que no te cuesta nada suscribirte al canal. Para vos es literalmente un segundo y a mí me ayudás un montón. Y bueno, tras esta mendigación, damos lugar a los Michis más chiquitos, a los babies. Esos que no conocen el peligro y de energía inagotable. Para ellos existe un kit que consiste en un mix de varios juegos, aproximadamente 20 piezas. Cañas, peluches, túneles, ratones y más vienen incluidos. Fáciles de conseguir y como dije tienen un montón de posibilidades. Y recuerda que tu minino también se relaciona a través del juego. Y ahora sí, llegamos al puesto 1 del top de los mejores juegos para gatos. Y dicho honor va dedicado a todos esos sillones caídos en las garras de los Michis. No es novedad que ellos adoran limar sus uñas y eso muchas veces genera tensión entre ellos y nosotros. Por ello el puesto 1 es para los rascadores. Los hay de todo tipo. Existen algunos que son muy sencillos, hasta otros que tienen por ejemplo varios pisos con juegos incluidos. Y lo mejor es que podés fabricarlo tú mismo sin necesidad de gastar dinero y así cuidar tu hogar y hacer feliz a tu Michi que es lo más importante de nuestra vida. Y bueno, amigos, así hemos llegado al final de este top que espero hayan disfrutado. Y de ser así, bueno, que se suscriban al canal. Eso me haría re feliz. Soy Mr. Wit y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!